No se puede creer. El gobierno, liderado por el presidente Volodymyr Zelensky, lanzó una nueva medida alegando que el país está bajo condiciones adversas para no cumplir con los estados de derecho como sociedad. Este anuncio dado por el asesor de Zelensky pone de manifiesto el grado de inseguridad que tiene el mandatario de que Ucrania abogue por la continuidad de él en la presidencia luego del fallido papel durante el conflicto con Rusia, pero ¿llegará a las próximas elecciones? Los detalles a continuación. Acaba de anunciar una dictadura. Tal es el caso del gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que lanzó una medida extrema que conduce el país en camino al decretar un estado autocrático. El anuncio arribó a través del principal asesor del mandatario, Mijailo Podoliak, al descartar la posibilidad de llevar a cabo las elecciones presidenciales, escudándose en que el país está en medio de un conflicto militar. De hecho, el alto funcionario subrayó que es casi imposible organizar elecciones en medio de un panorama por el que atraviesa Ucrania antes de apuntar a las palabras emitidas por el presidente Zelensky, que describió el escenario en el país de absolutamente realista. Al respecto, señaló, el presidente ve la situación de forma absolutamente realista, no como muchas personas que se comportan de una forma un poco rara. Piensan que hay dos Ucranias, una en combate y otra que puede hacer lo que ha hecho durante 33 años, dijo. Las declaraciones de Podoliak tuvieron lugar durante una entrevista donde puso en duda que la otra parte de su país puede seguir dando continuidad a la carrera política, haciendo referencia a que el país puede continuar con el gobierno de Zelensky, pero con esto le quita la posibilidad a los ucranianos de elegir a su jefe de Estado. En este sentido, el asesor de la presidencia destacó, en la actualidad hay un millón de personas relacionadas a los acontecimientos en el frente, y agregó, esto ha incidido en que es casi imposible organizar elecciones allí. De igual manera, Podoliak recordó la ofensiva de las tropas rusas y cuestionó cómo llevar a cabo una campaña electoral. La gente tiene derecho a presentar sus candidaturas y llevar a cabo ciertas medidas informativas, afirmó escudándose en el conflicto. Y como si no fuera suficiente, el asesor de Zelensky lanzó la interrogante, ¿cómo podemos garantizar estos derechos, reconociendo que este proceso debe responder a los derechos de los ucranianos como sociedad? ¿Pero esta nueva medida respeta este derecho? Ante este panorama, el asesor ucraniano afirmó, tenemos un enorme número de desplazados temporalmente, no son 7 millones, como dicen organizaciones internacionales, sino más bien 14 millones, argumentó. Si tenemos en cuenta los desplazamientos internos, ¿cómo llevar a cabo el registro de votantes en un periodo de tiempo tan corto? Cuestionó Podoliak en la entrevista. Sin embargo, esto pone en duda la credibilidad del gobierno luego de las declaraciones emitidas con anterioridad por el jefe de Estado. Cabe recordar que hace solo unos días el propio Zelensky afirmó que la votación podría celebrarse si los aliados occidentales ayudan a que salgan adelante. Esto incluye la financiación de todas las operaciones que acompañan a este proceso. Aunque el líder ucraniano señaló, si bien es imposible celebrarlas bajo la actual ley marcial que expira el 15 de noviembre, si bien lo más probable es que sea prorrogada nuevamente, haciendo alusión a la opción de anular la posibilidad de elecciones de no contar con el respaldo de Occidente. Vale mencionar que las elecciones parlamentarias estaban estimadas que se celebrarían para el mes de octubre, mientras que las presidenciales tendrían lugar en marzo de 2024. Al respecto, Zelensky afirmó que realizar los comicios en tiempos de paz conlleva un alto costo. De acuerdo al mandatario, el costo de llevarlo a cabo, el proceso electoral con el país en calma arroja un costo de unos 5.000 millones en krivnas, que representan unos 125 millones de euros. En este contexto, afirmó, no sé cuánto cuesta en tiempos de combate. En medio de este escenario, el jefe de Estado dejó claro que no destinaría recursos financieros para cubrir los gastos que resultan de un proceso electoral en Ucrania. Además, aseguró, no quitaré dinero para armamentos para financiar las elecciones. De igual manera, Zelensky instó a los occidentales al envío de observadores electorales a las trincheras, lo que calificó de necesario con el fin de ofrecer garantías de que el proceso electoral es transparente en caso de que accedan a la ayuda financiera de los procedimientos. ¿Y cuál es la condición para que se lleven a cabo las elecciones en Ucrania? En este sentido, Zelensky manifestó, si me dan este apoyo financiero, si los parlamentarios son conscientes de que es necesario hacer esto, cambiemos rápidamente la legislación. De esta manera, el mandatario pasó la bola a la potencia del norte y sus aliados sobre la celebración de las elecciones en Ucrania, alegando la responsabilidad de su realización a los occidentales, por lo que expresó, asumamos riesgos juntos. De igual forma, el presidente ucraniano apuntando al viejo continente señaló, necesitamos la ayuda de Europa porque los ucranianos están a día de hoy mayoritariamente allí, refiriéndose a los países de la comunidad. Por lo que, con todo este entuerto, Ucrania solo ha reconocido que no puede hacer nada sin Washington y Bruselas, ni siquiera las elecciones, luego de que el asesor presidencial y el mandatario precisaran que no tienen los recursos financieros ni la capacidad para celebrar los comicios. Por su parte, Podoliak ahora asegura que si bien el presidente Zelensky hace un llamado a tener cautela con respecto a las elecciones, es imposible llevar a cabo los comicios bajo la ley marcial en vigor, que se contradice un poco con las ideas del mandatario de celebrar las elecciones cuando finalicen las hostilidades. Pero el jefe de Estado ucraniano cambió de opinión bajo las presiones de la potencia del norte y sus aliados occidentales y bajo ciertas condiciones. Al respecto, el senador estadounidense, Lindsey Graham, puso a temblar a Kiev. Es que el legislador estadounidense instó a Kiev a la celebración de elecciones que calificó de libres y justas en el marco del conflicto, mientras el mandatario ucraniano manifestó que los comicios se celebrarían si cuentan con la ayuda financiera de la potencia del norte y Europa. En Kiev, la posible cancelación de las elecciones parlamentarias y presidenciales se viene debatiendo hace un tiempo, en particular desde que, en julio, el Parlamento prorrogó una vez más la ley marcial por otros 90 días. Pero las declaraciones de Podoliak, para postergar los comicios, solo evidencia la falta de apoyo de Occidente. ¿Dejaron solo a Zelensky? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande